Nuestras tradiciones son chingonas, nuestra comida es chingona, nuestras culturas chingonas, pero lo más chingón de todo somos nosotros, los chingones que nos estacionamos donde no está permitido, pues al cabo, ¿por qué tanto es tantito? A mí tú me la pelas, somos chingones para ignorar reglamentos, cruzamos por donde nos da la gana, rodamos por la banqueta, aceleramos en luz amarilla, damos mordida a la menor oportunidad, como buenos chingones, contamos que pagamos menos de lo que nos pedían Y quiero ser el chingón que un día paga un boleto al doble o triple de su valor en reventa y al otro regatea el precio del trabajo y talento de nuestros artesanos Somos bien, pero bien chingones, porque tiramos una, dos, tres, miles de colillas en la calle, somos clasistas y machistas y racistas y en muchos casos malinchistas Y somos otras chingones, dependiendo a madres, hijas, hermanas y esposas, pero al mismo tiempo, manoseamos a otras mujeres Peleamos nuestro derecho a la igualdad, eso sí, sin renunciar a que el hombre nos abra la puerta, a que el hombre nos pague la cuenta, a que el hombre nos cargue la bolsa, porque ese es su deber, que chingón Somos los chingones que exigen una educación de calidad, los mismos chingones que permitimos a nuestros hijos decir, el indio ese, la vieja esa, el mongol Nos indigna más un penal que no fue penal, que la desigualdad, el hambre o el abandono de los nuestros, eso es de verdaderos chingones Pero queremos decirte una cosa, el día que dejemos de creer que somos chingones por chingarnos a los demás, ese día seremos chingones de verdad ¡Viva México!